Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal y en esta oportunidad vamos a estar en el mundo deportivo feature de la Copa Libertadores 2022 que ya terminó los primeros encuentros y ahora estamos octavos final al 29 de junio del 2022 vamos a estar viendo en la tabla cómo se han conformado los partidos y la siguiente imagen, ahí tenemos el primer partido Emelec vs Atlético Mineiro de Ida el 29 de junio y la vuelta será el 6 de julio del 2022 el siguiente partido Paranaense vs Libertad Ida 29 de junio y la vuelta el 6 de julio del 2022 tenemos Corintias vs Boca Juniors el 29 de junio y la vuelta el 6 de julio del 2022 seguidamente tenemos Talleres vs Colón Ida el 30 de junio y la vuelta el 7 de julio del 2022 seguidamente vamos a tener Cerro Porteño vs Palmeiras para la Ida el 30 de junio y la vuelta el 7 de julio del 2022 Deportes Tolima vs Flamengo Ida 30 de junio y la vuelta para el 7 de julio del 2022 seguidamente vamos a tener Fortaleza vs Estudiantes Ida para el 1 de julio y la vuelta para el 8 de julio estos partidos interesantes que se van a disputar para ver de qué manera se van a ir avanzando para los próximos eventos un gusto saludarlos, espero verlos en el próximo video y de alguna manera iremos viendo de qué manera se va posicionando nuestro equipo favorito un gusto saludarlos